La policía de Rivera interceptó un vehículo matriculado en Paraguay que había ingresado al país. Se inspeccionó el vehículo y se encontró en el chasis y debajo de la carrocería un doble fondo donde había 13 kilos con 748 gramos de marihuana, 7 kilos con 291 gramos de pasta base y un kilo con 70 gramos de cocaína. El conductor de 39 años fue detenido y condenado como autor de un delito de posesión, transporte e importación a cumplir la pena de tres años de penitenciaría.